Voy de aquí para allá Voy un poco por ir, me dejo llevar, no es fácil saber volver a empezar Voy queriendo olvidar, tratando de ser el mismo de ayer en otro lugar Sé que a ti te da igual, que este bien o mal que tengo no tenga penas Sé que tú eres capaz, capaz de olvidar sin nada que dé en huellas Tú seguro que ya has vuelto a encontrar quien cuide de ti, quien quieras Y hoy, ya ves, sigo igual, no tengo otro amor, no hay nadie que a mí me quiera Voy de aquí para allá, me acuerdo de ti, tú sabes que soy un sentimental Voy de aquí para allá, mirando hacia atrás, sabiendo que así lo mismo te da Voy un poco por ir, me dejo llevar, no es fácil saber volver a empezar Voy queriendo olvidar, tratando de ser el mismo de ayer en otro lugar Sé que a ti te da igual, que este bien o mal que tengo no tenga penas Sé que tú eres capaz, capaz de olvidar sin nada que dé en huellas Tú seguro que ya has vuelto a encontrar quien cuide de ti, quien quieras Y hoy, ya ves, sigo igual, no tengo otro amor, no hay nadie que a mí me quiera Voy de aquí para allá, me acuerdo de ti, tú sabes que soy un sentimental Voy queriendo olvidar, tratando de ser el mismo de ayer en otro lugar Voy de aquí para allá, me acuerdo de ti, tú sabes que soy un sentimental ¡Gracias!